Bueno amigos, luego de haber escalado estos montes, y no montes santiagueños, montes madrileños, en Val de Maqueda, mirá lo que son estas montañas, por Dios, mirá lo que es ese cerro allá, es impresionante. Me despido de todos ustedes, discúlpenme por lo agitado que estoy, lo que pasa es que cuesta muchísimo subir todo esto, mirá, las cumbres, laderas, subidas, caminos áridos, la verdad que sí, pero está muy lindo y vale la pena, lugar súper recomendable para venir a descansar un buen fin de semana, lugar en Val de Maqueda, aquí en España, muy cerquita, 80 kilómetros nada más de la ciudad madrileña. Me despido con todos ustedes, y nos vemos en el próximo video, en la nueva aventura del Profe Brandante.